Bueno, Carmela, tenemos un documento que nos has traído tú directamente a Barcelona, que es... Han hecho ahí un reportaje los compañeros de Canal No, ¿no? De Canal No, ¿no? ¿Canal Barça? Canal Barça, sí. Sí, era importante saber cómo ha ido ese periodo de adaptación. Y nadie mejor que el propio Yago para que nos lo explique. Y su madre nos ha traído las imágenes. A ver. A los cinco años, y el año pasado fui a jugar a Rosa y Brunete con el Madrid, y vine a ver esto y vine a ver Madrid, me gustó más esto y me quedé aquí. Siempre me gustó. Yo ya jugaba a los dos años con mi padre al fútbol, a mí me encantó el fútbol. Mi tío era Javi, jugó, no fue famoso, jugó en el Celta B. Primero fue al Fabril, y luego al Celta. Y se lesionó y no jugó más al fútbol. A mí me gusta jugar de media punta y no defender mucho, también es mejor a mí, el balón y yo. Pero hay que defender dando pases. Me gusta más dar pases y que los metamos mucho que meterlos yo. Bueno, me gustan las dos cosas, pero me gusta más dar pases. Prefiero centrar y yo no meter gol de cabeza que rematar y meter, me gusta mucho centrar. Me parece que tenemos un muy buen equipo para ganar muchas cosas y los compañeros conmigo muy bien. Lo que me gusta es entrenar y jugar, las dos cosas me gustan, el cole no me gusta. Os voy a enseñar mi habitación. Esta es la bufanda que gané en las fiestas de balaídos, jugando a los bolos. Aquí está la foto de Sabiola. Y esta bota me la dieron al mejor Benjamín de Vigo hace dos años. Esta es la caricatura de Guardiola. Esta foto es en el club que jugaba yo antes, en el Victoria. Un poco más aquí. Aquí está con el equipaje del Barça, yo en el camping. Aquí paso yo todos los veranos. Aquí está la foto de la alevinada este año de mi equipo, el entrenador y todo. Y aquí, en este lado, tengo la foto con la selección de Vigo, en Vigo. Luego la de Ronaldo y la foto de Rivaldo. Aquí tengo la placa que me la dio el estanque dorado cuando me vine para aquí, para Barcelona. Aquí está el trofeo al máximo goleador de Benjamines. Aquí en mi barrio, en Collas. Aquí la bufanda de la selección española. Esta gorra me la dieron en brunete. Y aquí tengo todos los pins, que me cambiaba yo por los del Madrid. Aquí tengo la Playstation, el banderín del Depor y la medalla de Arosa, que la gané con el Madrid. Esta es mi habitación, no tengo nada. No, mi padre siempre, desde los cuatro años hasta ahora, me exigía que entrenar y me llevaba a Samil. Y me decía que si querías ser futbolista, que entrenar. Y yo, como que ya ser futbolista y quiero ser, entreno. Y además, luego, que me gusta el fútbol. El mejor jugador que hubo en la historia del fútbol. Bueno, él y un poco por detrás, Rivaldo. Pero para mí, Maradona. Aunque luego no fue ejemplo, pero en el fútbol, para mí, mejor. Es un jugador muy rápido, es muy hábil y luego tiene técnica. A mí es un jugador que me gusta. Me gusta más que Fran y que Luis Enrique, así, me gusta mucho. Es muy rápido, desborda muy bien. Es un jugador muy bueno para mí. El recorte, cuando amaga el tiro, el recorte que hace, me encanta. Es que luego, cómo tira las faltas, cómo le pega el balón. Yo, en Rivaldo, quiero parecerme en cosas a él. Además, le copio cosas a veces, que hace, que le veo, las practico y luego las hago. Bueno, Carmela, bueno, se que le va a la madre. Pero, qué emocionado está como el fútbol este niño, ¿eh? Sí, le gusta mucho el fútbol. Vive para el fútbol, ¿eh? Bueno, yo, Carmela, quiero que nos expliques a todos los aficionados al fútbol vigués. Y, sobre todo, a mí muy en particular, porque siempre me llamó la atención, Yago, dinos la verdad de cuál es el contrato de Yago actualmente con el Barcelona. Porque yo sé que te trasladaste expresamente, porque no había manera de arreglarlo. Y allá apareció la mamá del crack y dijo, esto se arregla así, 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 así. Y así fue. Bueno, el Barcelona pretendía que el niño se quedase ahí hasta los 28 años, ¿no? Y a mí me parecía que eso no podía ser, porque el niño tiene que tener su propia independencia y capacidad de poder decidir su futuro, ¿no? Sus padres no le podemos decidir qué es lo que va a hacer a esta tanta edad, ¿no? Entonces, yo lo que les planteaba primero era... En cambio, a mí me preocupaba mucho más el desarrollo de Yago como persona, como futbolista, ¿no? Como profesional del fútbol. Y entonces que tenía que estar allí su padre uno o dos años, probablemente dos años. Que yo tenía que poder irme todos los fines de semana para estar con él. Y después que, como máximo niño, podría estar allí hasta los 20. Al final, el acuerdo fue que estará hasta los 18-20 como no profesional y como máximo cuatro años de profesional y nunca más de hasta los 22 años, ¿no? En el Barcelona. Y además de eso, pues, por supuesto, yendo al colegio, teniendo el nivel académico como algo tan importante, más importante que el fútbol. Y bueno, pues eso fue el acuerdo que finalmente llegamos, ¿no? Bueno, a mí todo me parece muy bien que te hayas preocupado del niño, pero mira, aquí lo que nos interesa es cuánto habéis sacado. Aquí vamos a hablar de dudas. Te lo voy a contar. Porque a mí me han dicho, y yo tengo oídas, de que Yago no tiene un contrato profesional, pero casi, casi. Que su futuro deportivo, económicamente, está atado y bien atado por mamá. No, yo estoy encantada de que me hagas la pregunta, además, ropero, porque eso no es cierto, ¿no? Ni su padre ni yo nunca quisimos que el paso de Yago a un gran equipo, aunque en este caso sea no profesional, fuera por dinero, ¿no? Todo lo contrario. Además, yo creo que eso quede absolutamente claro, ¿no? De hecho, muchos equipos nos ofrecieron dinero, ¿no? Sí, doy fe de que el español os llegó a ofrecer 30 millones de pesetas. Cantidades importantes de dinero algunos equipos, y no aceptamos, porque no nos parecía que eso es lo que había que negociar, ¿no? Y se lo crea la gente o no. Lo cierto es que nosotros negociamos simplemente que el niño estuviera en las mejores condiciones académicas, personales y luego también, pues, un gran equipo como es el Barça, ¿no? Y no hay ningún tipo de acuerdo económico. Lo que sí que se plantea es que si el niño, una vez que sea profesional, juega en el equipo B, en la segunda B o juega en el primer equipo, pues tendrá un sueldo que, vamos, que es algo también casi anecdótico en relación a cómo están Júnco Brando y los futbolistas. Pero lo que eso es algo es ciencia ficción, ¿no? Bueno, porque sería el caso de que el niño fuese profesional, y por supuesto que no hay ningún tipo de dinero, ni nosotros hemos percibido ningún dinero, ni el niño percibe ningún dinero, y además yo jamás lo aceptaría eso, y quiero que quede claro. Bueno, sí, sí percibe dinero tu marido, ¿no? Que creo que va a tener un sueldo y que va a trabajar... Pero va a trabajar, es decir, mucho aquí trabajaba, ¿no? Era un maestro en escuelas nieto. Bueno, vamos a ver, recibe un sueldo, va a trabajar, más un piso en el cual está viviendo y lo... Vamos a decir la verdad, Carmela, y más 850.000 pesetas en billetes para mamá para poder ir todos los fines de semana. Pero yo por eso quiero que quede claro que cuando nosotros hablamos con el Barça, como también con el Real Madrid, que también lo hicimos, lo que le dijimos era que el niño no se iba a ir para ningún sitio, que era muy pequeño. Bueno, luego mucha presión, mucha ilusión del niño, como tú sabes muy bien, ropero, y entonces decidimos que bien que se iría, pero que las condiciones eran que el niño tenía que estar en un ambiente de afectividad, de seguridad, como cualquier niño de 11 años, que es, tiene que estar con su padre, no puede vivir en la masía porque todavía es muy pequeño, entonces tiene que tener una vivienda, donde vivir con su padre, y desde luego tiene que tener el contacto más habitual posible con su madre, que es lo más importante para un niño, y eso fue lo que hicimos. Carmela, en el minuto que me queda de programa, a mí no soy tan materialista como este hombre que le interesa lo del dinero, pero yo te voy a preguntar, para una madre que le separen el mundo del fútbol, que tú conoces un poco lo salvaje que es, que desde el minuto dijo de 10 años, 11 años, a mil kilómetros de distancia, ¿tú cómo lo vives y cómo lo vive él? Yo lo vivo terriblemente mal, lo he hecho muchísimo de menos, la semana se hace interminable, y el fin de semana dura muy poquito, ¿no? Y Iago, pues, futbolísticamente está muy contento, le gusta mucho su equipo, disfruta mucho, se está pasando muy bien, pero echa mucho de menos a Vigo, echa mucho de menos a sus amigos, a su familia, y hombre, tiene incluso etapas en las que está, pues, triste, nos llamamos continuamente, tres veces al día, y bueno, pues es una situación muy, muy, muy difícil, ¿no? No es nada fácil desprenderte de un niño, de tu hijo que tiene 11 años, y que además es el único hijo que tengo, ¿no? Lo llevo muy mal, muy mal, la verdad es que lo llevo fatal. Bueno, ojalá todo esto sirva para que sea un grandísimo futbolista y sea, no sé si un crack, pero por lo menos a todos nos tiene asombrados. Sí, hay que darle las gracias a Carmela por haber hecho el esfuerzo y estar aquí con nosotros, pero Carmela, como siempre las cosas de agopero, con cara de lunes, le dan muy poquito tiempo, no sé por qué. Habrás comprobado que el vídeo de tu hijo ha sido cortado. Pero se emitirá la segunda parte la próxima semana, ¿eh? Sí, sí, le prometemos. Además queda lo mejor del vídeo. Y era la parte mejor posiblemente, con lo cual se lo vamos a seguir ofreciendo la próxima semana. Carmela, gracias por venir. A vosotros. Por enseñarnos la otra cara, que no es la política que conocíamos todos tuya, y que está muy bien, la cara familiar y la de ser madre de un gran futbolista. Muchas gracias. Pero gracias por la sorpresa de hoy, ha estado muy bonita. Gracias por el tiempo que me has dedicado, José Luis. Gracias.